Hola, hola a todos y a todas, bienvenidas a este video. El día de hoy les traigo chismecito, un haul de mi despensa. Para serles sincera, ya tenía bastante, como tres semanas o cuatro, que no ordenaba todas estas snacks. Además, tenía muchos aún en mi alacena y la verdad que se acabó todo. Les voy a enseñar la canasta como está de vacía ahorita. Y lo quise dejar así también por una parte para que se acabe todo y volver a comenzar y poner cosas otra vez, porque luego los niños nomás se comen lo que les gusta y lo que no les gusta, ahí me lo dejan. Y para que vean, se acabaron todo ahora sí. Tengo variedad de cosas, así que vamos a comenzar. Este es de Dillon's. Y más adelante les comparto lo que voy haciendo, ¿ok? Dejen, saco todo y lo organizo para que lo vean. Y ahorita platicamos. Yo cuando planeo lo que voy a comprar, pienso lo que quiero hacer esta semana, lo que ya tengo que me puede servir, solamente necesito comprar algunas cosas para hacer lo que necesito y lo que de verdad hace falta, que se me terminó completamente. Vamos a comenzar, creo, por lo que es la fruta y verduras. Una lechuga, una bolsa de espinacas, agarré una piña pero ya picada. Les voy a ir separando por cosas, ¿saben? Estas bolsas yo las guardo, jitomatitos de esos para chiquitos, otra piña, naranja. Todo esto me sirve de snacks para los niños, esto es kale. Bueno, voy a, quiero hacer jugos verdes estos días, así que como que cada año en esta temporada se me ocurre hacer jugos verdes, así que jengibre, pepino, igual creo que en cardíocos, pepino, o sea, para los jugos verdes y esto como para la carne, cuando haga una sandía, cuando hago, ejemplo, fajitas de pollo, le pongo, este, pues verdura como el, los, estos chiles, cilantro, varios jitomates, creo que decía que encargué cuatro libras de jitomate, mucho, nosotros consumimos mucho jitomate, tres cebollas grandes, una bolsa de lechuga como para ya comérmelas y varias cabezas de brócoli porque a los niños les gusta mucho el brócoli. Este, acá tenemos un poquito de uvas y aguacates. Usualmente, eh, por lo que vamos, eh, al mandado seguido, sería por esto, que viene siendo, Daniel, si vas a la tienda, pasa si me traes una lechuga, pasa si me traes unos jitomates, cebolla, leche, este, y por ahí se le pega una fruta, sandía o plátanos, así, ahorita tengo plátanos ahí, creo, creo que ordené manzanas, pero no las veo, bueno, ahorita si salen, se las pongo, pero esto es como frutas y vegetales, ¿no?, para consumir, este, para hacer sopitas con jitomate, para los panes tostados con aguacate, tengo muchos panes, así que eso lo voy a usar, el keo lo quiero para hacer jugos verdes, y según yo, encargué muchísimos pepinos, pero aquí solo veo tres. Oigan, yo no lavo la fruta ni la verdura cuando la guardo en el refrigerador, la lavo cuando la voy usando, igual la fruta, si los niños quieren una manzana, se las lavo a la hora de dársela, y ellos saben que no está limpio, si está ahí, hay que lavarse antes de consumirse, si saco de las bolsas, nada más que aquí ya andaba apurada para grabar, y no saque de las bolsas por guardarlo rápido. Ahora vamos a poner la carne, y como jamón, chorizo, y todo eso. Listas. Compré varios de estos, que, bueno, solamente dos, de pollo. Aquí están las manzanas, ven, les dije, este, dos bolsas de camarones, a mis hijos les encanta el camarón, les encanta el tocino, son muy dados de comer carne y así, de todo comen, eh, tilapia, pescadito, jamón, jamón, jamón para sus sándwiches. Eh, estas sabía yo que estaban chilitas, así que agarré dos. Hágate cuenta que una de estas me sirve para una comida, esta también una comida, esto también para una comida. Eh, usualmente si me sobra a poquito, está bien como para que almuerce Daniel, pero como todo el paquete de tocino, nos lo acabamos en un, en una servida, hagan de cuenta. Eh, Daniel, yo y los niños comen muy bien, están flaquillos, pero son muy buenos para comer. Dos, eh, de chorizo. Le digo a Daniel, comen igual que yo. Este, estos, pensé que iban a estar más grandes, son unos, ah, que, tenders de pollo. Es una bolsita muy chiquita, para ahorrarme la vida, eh, ahorrarme tiempo y, este, pensar en qué voy a hacer. Ah, pollito rostizado, ya cocinado. Agarré dos, porque mi idea es, ya sea que ahorita quieren comer los niños, cenar más bien, les puedo cortar un pedazo y, y les hago, o si tengo frijoles o sopita, o a un lado una ensaladita, o les hago una ensalada, este, con la bolsa que ya está, eh, picada para rápido, y les corto unos pedacitos de pollo, y, y ellos se comen sus ensaladas muy bien. Les gusta. Este, para los huevitos, les digo, eh, el tocino, o a lo mejor para un perro caliente. Eh, no todos comen con tocino, pero, los que sí les gusta, pues les pongo tocino a su salchicha. Para los huevos, o las papas con chorizo, chorizo, cada una me sirve para un guiso, no lo pongo como para ponerle tanto chorizo, nomás para que le dé un poquito de sabor, este, o si quiero hacer como gorditas de carne molida con papas, siempre, siempre me gusta ponerle un, de estos de, un rollito de chorizo, porque le da mucho sabor a la carne molida. Los camarones, ya sea que, que quiero hacerles pasta, una sopita, eh, o con los, estos chiles, como si fueran fajitas, o digamos que, quiero hacer, ah, discada. Bueno, ya eso me dura para varias personas y dos días, por ejemplo. La verdad, me gusta hacer eso, porque los niños comen de todo, y aparte, me ahorra muchísimo tiempo, porque, y no estoy cocinando una vez, otra vez, otra vez. Ejemplo, eh, hoy hago discada, comemos ahorita, y más al rato, si alguien quiere, cena eso, y para mañana otra vez, o sea, como tres, tres veces nos servimos de lo mismo, y como está bueno, no te importa, eh, comer otra vez, es como el pozole, puedes comer ahorita, mañana, y otra vez al rato, y, pero ya, después ya, de más veces, pues no, o sea, como si puedes repetir, pero no tanto, tanto, ¿me explico? Ejemplo, a la discada le pongo, no le pondría todo, le pondría un paquete de carne molida, eh, de, de camarones, le pondría chorizo, uno de tocino, si tengo salchichas, saco, eh, unas cuatro, cinco salchichas nada más, eh, un tercio de esto, de jamón, una de pollito, y, pues, si tengo puerco, le pongo, igual, si tengo steak, le pongo, viste, y si no, no, con lo que tenga, yo no me la quiebro tanto, de que, ay, no tengo esto, no lo voy a hacer, eh, tengo aquello, puedo hacer esto, sí, lo hago, o ejemplo, si tengo este pollo, lo desmenuzo, y lo voy a guardar en el refri, para, ejemplo, ayer, eh, me dio mi hermana pozole, ya no tenía carne, nomás los granitos con el chilito, a mis niños les encanta el pozole, eh, que hice, tenía pollo ahí desmenuzado, del día anterior, de las tostadas, agarré pollo, y le puse el pozoleito, y los niños se comieron, eh, su pozole con pollito, entonces, eh, siempre eso me, me salva de mucho, o a las sopas de, de fideo, ahorita tengo varias bolsitas ahí, así que no, no compré, pero a la sopita de fideo me gusta ponerle unos pedacitos de pollo, ya sea una pierna, una pechuguita, para que agarre, eh, que tengan proteína también, o nomás la pura sopa, eh, a ejemplo, si andan de ganas los niños, les pongo una cucharita de queso, eh, o si tengo papa, le pico unas papas, y al fideo, o a la sopita de coditos, como con salcita de, de tomate, le pongo papita, o los vegetales que tengas, eh, es lo que yo trato de hacer para, les digo, eh, a veces rindes la comida de alguna forma, como si nomás tengo esto de pollo, eh, le puedo picar jitomate, cebolla, los chiles de campana, este, y unos jalapeños, y pues no pican, ya ven que los chiles ya ni pican, entonces eso me hace que me rinda más mi pollito, y, y aparte, eh, le da un sabor sabroso, y están comiendo los niños vegetales, eh, los niños, les digo, comen de todo, si les compro snacks, ahorita van a ver, pero también son muy buenos para comer, les digo, esos te comen menudo, tamales, pozole, taquitos de frijoles, taquitos de lo que sea, eh, con su lechuga, de todo, eh, es lo que, así familiares y amigos siempre me dicen, oye, tus chiquillos comen como gente grande, o sea, les doy una gordita y se la comen, si es de carne con papas, si es, o de frijoles, un burrito, mis chiquillos comen, comen de todo, eh, las albóndigas les encantan, eh, de todo, me faltaron calabacitas para poder hacer albóndigas solo, tengo días que traigo un antojo de corazones y de estas mollejas, y compré tres para que me rinda, pero están muy baratas muchachas, no sé si valen como tres dólares la charolita, o sea, es una comida súper buena, a mí me gustan mucho las mollejas y los corazones, eh, por dos dólares, salgan de cuenta que son como siete dólares de carne aquí, y está, está sabrosa, yo la hago con jitomatito y cebolla así frito, y si quieres que tenga caldito, pues le pones unos jitomates molidos, pero, eh, siento que me va a quedar dura, así que la voy a hacer en la olla de presión, toda la carne que me quede dura, como a veces que hago colita de, colita de res, siempre está dura, así que la pongo en la olla de presión, igual, la queda buenísima, se cocina en menos tiempo y queda bien suavecita, se desbarata sola, así que tengo esperanza de que mis, si tienen consejos, díganme, pero, eh, lo voy a intentar así, en la olla de presión, entonces esto es lo que tenemos de carne, déjenla guardo, voy a congelar la mayoría, miren, ya que andamos aquí, cuando me sobra, ejemplo, tengo unas salchichas congeladas, porque si las dejas mucho tiempo arriba, también se hacen feas, están completamente nuevas, pero me acuerdo qué sabes, compré dos paquetes, dejé uno arriba, y el otro lo dejé abajo, porque a veces me gusta hacer lentejas, como con tocino, jamón, salchicha, chicharrones, me han visto en los blogs, a cada rato hago esas lentejas, a los niños les gusta, a mi marido les gusta, a mí me gusta y son muy buenas, pues lentejitas con su carnita, y tomate, cebolla, y cilantro, háganme cuenta que es como frijoles charros, pero lentejas, y a veces les digo necesito, y no tengo, no tengo, y aquí lo tengo a la mano, o digamos, me sobró un taquito así de un guiso, ¿qué hago? Lo guardo, hago burritos, y lo guardo en una bolsita, y lo meto en el congelador, un día que ande apurada, saco mis burritos, los pongo en el air fryer, en la freidora de aire, 15 minutos, y les das vueltecita para que no se te vayan a quemar, y quedan bien sabrosos, le pones más así como poquito spray, y te comes unas chimichangas, o sea, no están fritas, y son de algún guiso que te quedó, te ahorras tiempo y no desperdicias, yo eso es lo que trato de hacer, miren, aquí tengo estos dos, que no me acuerdo ni de qué guiso es, pero aquí están, y acá tengo otra bolsa con 3, 4, 5, 5 burritos o chimichangas de otros sabores, y es sorpresa, es sorpresa a qué sabor te tocó, y quedan bien, quedan bien sabrosos, les digo, te ahorras tiempo, ya nomás si tienes una salsita por ahí, o si quieres acompañar con una ensalada, miren, la carne molida, los camarones sí los voy a congelar, el pollo crudo, la tilapia, el tocino no, pero creo que tengo aquí arriba, tengo dos, entonces, estos sí los voy a congelar, este, ahorita que tenga chancha, lo desmenuzo, y yo creo una bolsa, y la otra no, este no, lo voy a poner aquí porque, ustedes saben que los niños a cada rato les da por estar desmaqueando, bueno, los míos a cada rato están come y come, y no tienen llenadera, así que, me prevengo con cosas que les pueden gustar, ejemplo, estas manzanas se las parto en cachitos, a mí me gustan mucho con la mantequilla de cacahuate, pero les compré, es la primera vez que les compro, pero les compré como chocolate con Nutella también, siguiente, oigan, ya viendo bien esto, se ve súper paisa, ok, les voy moviendo para acá, estos como esenciales de señora, vamos, tengo pan para perros calientes, aceites, Dailin no es muy fanática de esto, pero Danielito, la niña Daniel y yo sé, aceite, para fritangas o así, tengo aceite vegetal, usualmente uso aceite de, ya sea de olivo o de aguacate, este, estos son los que tengo a la mano, este es de aguacate y este es de olivo, pero hay comidas que no me gusta freírlas con esto, que me gusta freírlas con este otro, entonces, por eso necesito ese y ya no tenía, por eso ordené, tostadas, a mis chiquillos les encantan las tostadas, arroz, yo uso de este morado, mi suegra me lo recomendó y desde ese entonces es el que, el que consumo, me gusta bastante, compro la bolsa grande porque a cada rato hacemos arroz aquí en esta casa, nos encantan los cacahuates, agarré esta bolsa de trail mix como para picar, pero siento que cacahuates es como de señora, chicharrones para mis lentejas también, o si quiero hacer chicharrones en salsita roja o verde, ya saben, en buena casa de mujer mexicana se ocupan los frijoles, una bolsa de frijoles, dos bolsas de lentejas, usualmente si voy a hacer mis lentejas con una, con la mitad o una bolsa, si voy a hacer bastante, tendría, pero compré dos porque me gusta tener ahí extra, un frasco de nopalitos porque de repente se me antojan, no sé, huevos con nopales o si quiero hacer algún chilito con nopales o hacer gorditas o así, dos latas de elote, maíz, para mis, no sé, como para las sopas de arroz, yo les digo sopa de arroz, ¿cómo les dicen ustedes? Y ahorita que estamos en pleno furor del otoño, la calabaza, tengo estas latitas de calabaza que me voy a hacer mis cafecitos en casa y estas dos botecitos de estos cashew, ¿cómo se llaman en español? Uno dice que no está salado y el otro poquito salado, me encantan estos, me encantan, siento que son tan suavecitos, me gustan mucho más que los cacahuates o que las almendras, los estos cashews, me gustan bastante, no me gustan con sal porque, pues no, pero así, sí, esto es lo de, como, no sé, random, déjenlo guardo para seguirles. Casi todo esto va ya en la, a la cena. No, todo esto va aquí. Miren, mi arroz lo pongo en este contenedor y como ya no tenía, pues ya no, está vacío. Más hasta ahí porque luego nos toca bien. Y esto, como es bolsa, que tiene su cierre, su ciplo. Usualmente voy comprando cositas para ayudarme a mi despensa, no dejo que se me vacíe completamente, si necesito una cosita la voy comprando así cada semana para rellenar y que no se me termine. Yo no sé ustedes, pero yo guardo el pan en el refrigerador. Oigan, como en este video no les mostré ni leche ni huevos, pero eso es obligatoriamente que debo de tener en mi refrigerador y voy a ir comprando cositas que me vayan haciendo falta, pero leche y huevo siempre tiene que haber y tortillas. Ok, eso es lo único que tengo de leche porque tengo dos galones de leche regular en el refrigerador, tengo leche de almendra, también siempre consumimos aquí en la casa, entonces eso no puede faltar. Ahora, ahorita ya tengo así que no necesito, esto es algo nuevo que compré, pero busqué pumpkin spice y me salió esto, así que creo que es para hacer como un café, este, como, sí, no, un café de calabaza. Cutting cheese, ya tengo yogur, a mi yogur me gusta mezclarle de este queso cottage, ¿qué se llama? Siento que le da textura y luego con poquita almendra o un puñito de cacahuates y chocolatitos o granola, ya saben, así me gusta. Agarré de estos quesos, es la primera vez que los compro, pero ando en busca de snacks para mis hijos, la niña está en un momento donde quiere estar como busqueando cada rato, entonces son como individuales para que, string cheese se llama, ojalá les guste, agarré una de endulzante de café, de calabaza también, y una de estas heavy whipping cream, crema de batir para, ya sea para el café o si hago una sopa pasta alfredo, le puedes poner, o cualquier otro tipo de pastas, he visto que le ponen un poco de este y queda como más cremoso, postres también, entonces no sé para qué, también este en ocasiones lo uso para postres, y a mis niños les gusta mucho de estos, son yogures, danos se llaman, pero a Daili no le gustan de estos, a Daili le gustan los originales, los daroninos, de estos, se acuerdan de los rojitos, ella si casi todos los días se come uno, y pues Danielito y la bebé si toman de estos, pero Daili le gustan de estos otros, nada más que aquí ahorita tengo todavía como 5, y también como snacks, tengo gelatinas, les gustan de estos juguitos, a mí también, y yogures, yogures como, de estos por ejemplo, este es de Oreo, este es que, de los oicos, a veces agarramos, a veces no, no son de los favoritos, pero me gusta tenerles cosas así, como para que, lo prueben, no para que se, como, como les digo, que lo vean ahí, para que se animen a probarlo, y que tal y que les guste, yo sé que es bueno para ellos, y pues ojalá y les guste, y lo sigan comiendo, pero si no les gusta, pues no pasa nada, yo me lo como, o Daniel, pero me gusta ponerles cosas así, de repente, como les digo ahorita, les voy a poner, los quesos estos, y esperemos que les gusten, y así, como cambiarles unas cosas por otras, o a veces les hago, miren, como acá tengo de estos otros yogures, también, para mí, Daniel, así, esto sí se los barren, si les dejo ahí, se los, se los sacan de volada, y esto es súper poquito, para limpiar un cloro, este, de pronto me llega, visita y así, y no tengo platos desechables, y es lo que, ya tenía muchísimo, que no he estado comprando platos, pero me hace falta, necesito, así que, compré un paquetito de 48, y unas cucharas, porque, si, de repente necesito, ¿no? Para mi lavaplatos, una bolsita de esos, ¿qué se llama? Cascade Dish Washer, para limpiar los trastes, saben que es temporada de, de calabaza, así que, agarré este de, de esta marca, Fodree, que dice que, Pumpkin Roll, huele a canela, agarré estos, de los plugs, también son del mismo olor, dice que, edición limitada, agarré tres, usualmente, tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, y tengo como seis, de estos en toda la casa, entonces, apenas voy a ajustar, para limpiar los vidrios, y compré este, que para atrapar, mosquitos, no sé, como funcione, ok, dice que, se debe de, echar, es que, de pronto, le salen a uno, como, aquí en la casa, animalitos, de la fruta, y voy a poner de estos, yo creo, ¿es suficiente, dice? Light track, sí, miren, le ponen el líquido, adentro, así que, voy a poner uno, ahí por la fruta, y, ay, mis pelos, y otro por allá, oigan, estamos de acuerdo, que esto es, de lo más caro, que siempre compras, o sea, un botecito de cloro, te sale más de seis dólares, y esto para mí, es de lo más caro, incluyendo jabón, para lavar ropa, suavitel, toallitas, rollo, todo eso, ¿les parece, si hacemos snacks? por esa razón, tratamos de comprar, como en bulto, piezas más grandes, y lo que sí, siempre se nos acaba, es esto, y esto sí, hay que comprarlo regularmente, van a decir, ay, es de lo que más hay, parece, ¿verdad? es mi primera vez, comprando de estas, dice, como bolsitas, de cereal, como, y son como jumbo, rueditas, para que piquen los niños, son de los purgues, agarré unas de estas, de calabaza, me gustan mucho, estas de velvita, estas son las, que les digo, que les agarré, con peanut butter, y chocolate, son como cazuelitas, así, y puedes ir, este, como comiendo, llevar, o, como, serving, servidas, estas me gustan a mí, para snackear, de, que dice, que de manzana y canela, unas, de estas, paquetitos, de galletitas, o, esta es la versión grande, no sé por qué, eché las dos, estas barritas, les gustan mucho, a mis hijos, tienen, son de granola, tienen, chocolate negro, cacahuate, almendra, están, están bastante sabrosas, cuando estaba embarazada, de la niña, compraba mucho de esas, porque, me daba, hambre, cada rato, y, y, pues, necesitaba, estar comiendo, vaya, cheeses, les gustan, este, como le llaman, cereales, aquí tengo, de este, Special K, Lucky Charms, y, de Reese Puffs, más que nada, a Danielito, le gustan esos, eh, Dailin, no tanto, pero, o cuando vienen, sobrinitos, así, siempre, me gusta tener, estas galletas, de chocolate, me gustan a mí, bastante, son como de nieve, me acuerdo, cuando estaba chiquita, que mi papá, siempre compraba de esas, eh, palomitas, a que niño, no le gustan las palomitas, y, esto es como para, real stock, para, eh, tener extra, a mis hijos, les gusta, y les digo, tengo sobrinitos, y siempre que vienen, pues, me gusta tener ahí, juguitos, para que agarren, este es de, nada más, trae 10, pero, ahorita tengo ahí, en el refri bastante, entonces, este no lo voy a meter, no, lo pongo ahí en mi, a la cena, para, eh, si se ocupa después, eh, compré, esto, esto básicamente, no lo compro cada rato, porque, dura bastante, dura mucho, la verdad, que vienen siendo, estas bolsitas, paquetitos, trae cheese sets, Pringles, y de estos, Rye's, Krispies, eh, usualmente, se comen uno, como en la tarde, ya que comieron, eh, les doy chance, de que agarren de estos, o, eh, de estas barritas, si, me, me siento más a gusto, que, que coman, como, estas son de, de granola, de avena, con chocolate, y estas son blanditas, como para que la bebé, también pueda comer, estas también, son nada más, diferentes sabores, s'mores, esta es también, de la marca Quaker, y tiene, pues, también chispitas de chocolate, y también tiene, avena, y, esta es de Reese's Puffs, de, a Danielito le gusta mucho, estos chocolates, de los Reese's, y le agarré, de estas también para, trae ocho, esta que trae, también trae ocho, no, esta trae seis, están chiquitas, y, pues, sí, como, snack, o si van a salir, y, no sé, les digo, ya no tenían, nada, entonces, hacía, falta llenarles ahí, y comprarles snacks, así, porque, ya se estaban comiendo, hasta lo que, no, ahí me sacaron, unos dulces de Halloween, del año pasado, de, como para decorar pasteles, que había comprado, y nunca decoré, y hasta eso, se andaban comiendo, como, ya no hallaban ni qué, duré muchos días, sin comprar, ese tipo de, cosas, porque, les digo, quería que se acabara, lo que tenía ahí, igual, yo aquí en mi alacena, muchas cosas que tengo, no compro, pero, como esto me hace la vida, más fácil, en el día, pues, eso es todo, muchachas, ojalá les haya gustado, y, que les sirva de algo, lo que yo compro, les digo, esto es como, tipos snacks, palomitas, a todos, nos, nos encantan, de, extra mantequilla, a lo mejor, no sé, la, el sábado, por la mañana, se echan un, un, un cereal, con leche, o, ya para la noche, se ponen ahí, un ratito, ya, porque se salen a jugar, mis hijos, son bien activos, todos los días, andan, a corre, corre afuera, brinque, brinque, a pesar de que estamos, ahora en la ciudad, muchachas, aquí en esta nueva casa, para nosotros, eh, a pesar de que estamos, en la ciudad, se puede decir, más céntrico, que hay calle, y todo, ellos, siento que están disfrutando, mucho más, que allá, como, las bicicletas, ellos encantados, me hagan miedo, verdad, pero, tenemos un espacio, donde pueden andar ellos, y, pues, sí, les digo, ellos encantados, toda la tarde, allá afuera, aunque haga un solazo, ellos felices, también compré una caja de aguas, pero esa la dejé en la puerta, y, creo que me faltó esto, sí, este de jugo, para mí, que tenía ganas, y es todo, muchachas, ya, solo bolsas de, de basura, ojalá les haya gustado, muchas gracias por ver, y nos vemos, en el próximo video, hasta luego, miren, aquí es donde les guardo, estos son los que ya me andaban, sacando de Halloween, este, ya la canasta, vacillísima, aquí, que como, dos, tres barritas, nada más, aquí, esto, nada más, y miren, de los goldfish, les gustan, y ya, solo quedan estos, así que, les hacía falta un restock, en el próximo video, chau, 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 For me, for me Baby, it's the everything for me For me, yeah, oh, for me